Música 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 Wow chavos esto es Impresionante chavos eh Esto es Nueva York no manches chequen esto Estoy en Times Square Chequen esto chavos no manches Wow Música 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 Vean esto Vean esto Vean esto Es impresionante Aquí en Nueva York Vean Wow, hay bastante gente Es Nueva York Vean que ando de paseo Vean Wow, es impresionante Increíble Bueno chicos, aquí estoy En el World Tour Center Esta grande Oh my god Esta es la torre que tumbaron Supuestamente que tumbaron Los Los iraquíes o los arabes No se que chingas Pero bueno, ya hicieron la nueva No manches World Tour Center Estoy aquí caminando En Nueva York Ya fui a ver El Times Square Ahorita voy a checar nada mas esto Esta grande esta torre Chequenla Oh my god Oh my god Acá esta otra Creo que no me decían una Porque Yo nada mas veo Voy a ver si encuentro El monumento Estoy aquí en En los estudios de ¿De que era? O sea, Universal Studios En Orlando, Florida No manches we Esto es Impresionante Chequen todo esto Voy a grabar nada mas un poquito Porque quiero conocer todo Alla esta el Universal Studios Mucha gente De todas partes del mundo Todavia me falta ir a Quiero ir a Miami Bueno, tambien me falta ir a Florida A New York Chequen las gringas Estan buenas No se crean No se crean Chequen en la NBA No vuelto a Falkiro No se crean No se crean Pobacom Mira, existen Los de pinche Pobacom Muchos chinos Los de verdad Un putazo Dicen que este parque No lo recorres en un día No creo que lo voy a recorrer ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!